El congresista Alfredo Cuello Baute del Partido Conservador conformó un grupo de trabajo con miras a las elecciones a Congreso y Presidencia de la República en marzo y junio de 2018 respectivamente. El grupo se denomina Equipo Azul y reúne a líderes comunales, dirigentes, políticos, exdiputados, exalcaldes, exconcejales, ciudadanos y jóvenes. Sus integrantes vienen desarrollando el trabajo político en diferentes municipios del Cesar. Alfredo Cuello Baute, representante de la Cámara por el Cesar, realiza permanentes reuniones de trabajo en los municipios, corregimientos y veredas del departamento. Según el congresista conservador, lo que se busca es seguir recorriendo cada uno de los rincones del Cesar, conociendo las necesidades de los pueblos y hablando con la gente.